La ciudad de Guatemala, Izabal, Petén, Quetzaltenango, Zacatepeque y Zololá son los sitios que el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD ha priorizado para este año en donde se prevé el ingreso de turistas no residentes aumente un 4% en comparación con 2017. A través de dicha priorización se busca contribuir en los tres pilares de la sostenibilidad económico, generando empleo y crecimiento inclusivo, social, empoderamiento a las comunidades y conservando el patrimonio y legado cultural y ambiental, resguardando áreas protegidas y patrimonio natural. La proyección de esta institución es de que arriben al país 2.196.910 extranjeros con un gasto promedio diario de 81.4 dólares, proviendo a la economía nacional no menos de 1.230 millones de dólares, equivalente a 9.052 millones de quetzales. El titular de INGUAD, Jorge Mario Chajón, dijo durante la presentación de resultados 2017 que cerró con un crecimiento del 11% en el ingreso de turistas, que en este año impulsarán ocho ejes estratégicos para fortalecer esta actividad, mejorar la infraestructura, diseñar nuevos proyectos y promover mayor seguridad a los visitantes, con el apoyo del Ministerio de Gobernación. La forma que se ordena a los ocho ejes es básicamente porque es la forma que está ordenado el Plan Maestro de Turismo Sostenible y es lo que estamos siguiendo en la ejecución, que cada uno de los planes que se están contemplando dentro del Plan Maestro se pueda realizar. Entonces, por eso es que la forma de que se ordenó el trabajo y es en la forma que lo vamos a ordenar en los próximos nueve años porque ya tenemos uno ya contemplado, uno ya finalizado. Lo que esperamos, el Plan Maestro dice que el segundo año deberíamos estar en un 4% de crecimiento, sin embargo, el año pasado crecimos a dos dígitos, 11%. Yo pensaría que el 4% es algo que dice el Plan Maestro, pero viendo los resultados debiéramos realmente aspirar a más. El resultado estratégico que se persigue es que para el 2019 se haya mejorado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones, de la 80 en 2015 y la 70 en 2019. Para TSEA TV informó Noe Pérez.